fantasma de don Vicente Fernández. Ay, Diosito. Está en televisión. El charro negro. ¿Te estás le leyendo el charro negro? No, no me la sé. Está fea, está fea. ¿Eh? Pues resulta, resulta que según Juan Osorio, eh, mira, ahí te va la declaración tal cual. Ajá. De Juan Osorio. Ustedes escúchala. Juan Osorio es el productor de la serie que a la familia Fernández la le cagó. Desde el inicio. Sí, o sea, la odiaron. Sí. Ya demandaron, ya Cuquita subió un video, ¿no? Ya, no, no, no. Bueno, total que resulta que, pues, en esta entrevista que dio Juan Osorio, porque ya ves que fue la develación de placa de la obra de Itati Cantoral, ahí estuvo Juan y dice, hubo un tornado que levantó las carpas y todo, y nosotros decíamos, es don Vicente. Hubo un tornado en la locación, ¿no? Ay, que no sea mamón. Ay, me va a volver a hablar. Te va a volver a hablar. Cállate los ojos. Ay, ahorita de andar en Acapulco viene a gusto. Ajá. Oíste mal, Juan, oíste mal. No se ama mona, se ama muñeca. Sí, sí, sí. No, pero a ver, a ver, no, es que sí, eso está muy. Un huracán. ¿Eh? Un un tornado. Que hubo un tornado y que era don Vicente. Mira, si hubiera. Pues, ¿quién era don Vicente? El del de los Avengers. Era esta, la del mago de Oz, Dorothy. Pues, ¿quién era? El el doctor. No, mira, si hubiera salido un gallo, un gallo platicando, pues, hoy platiqué con mi gallo, dirías, ah, mira, Vicente platicando con el gallo. Es un gallo, es un gallo, es un gallito. Pero un tornado, pues, no estamos en el mago de Oz. Exactamente, pues, o sea, ¿quién era don Vicente Fernández? ¿Qué, qué? ¿Tanus? ¿Quién era? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? Como, ¿por qué va a haber un tornado por don Vicente? ¿No? Entonces, por eso, es que yo no leí la nota, pero por eso dice que se apareció Vicente. Sí. Él dice que se apareció Vicente. Por un tornado. Ajá. Ok. Que se les movieron las carpas. Se les movieron porque no las pusieron bien. Pues. O porque era un una cuestión climatológica. Pero pues aparte, si estás grabando en el aire libre, o sea, en campo abierto, pues obviamente. Pues corre el riesgo de que te llueva. No, o sea, la siguiente, a lo mejor les va a llover en la en la de la doña. Ay, es la doña que. Es la doña llorando. Ajá. La doña llorando. Ajá, exactamente. Déjense de payasadas. Aparte, o sea, Ileana Fox volvió a decir que era un homenaje la 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 serie. Dejen de decir eso. Mira, está don Vicente. Eso sí creo que sea. Don Vicente. El aire. No se crean, es la cafetera. Ay, sí, es don Vicente. Ay, virgen de los frijoles. Bueno, total que Ileana Fox dice, ¿no? Que es un homenaje. Dejen de decir eso. Esa serie está lejos de ser un homenaje. O sea, entiendo que son parte de que es un trabajo, pero dejen de dar la declaración incorrecta. Que no han escuchado a la familia o que no han analizado lo que grabaron, lo que escribieron, lo que produjeron. O sea, eso no es un homenaje. O sea, es la historia desde la perspectiva de una escritora que sí fue contó una historia morbosa, ¿no? Puede ser real o no, porque tampoco es que todo esté demostrado. O sea, de todo hay una duda en el aire. Entonces, no 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 vengan a querernos mentir o a querernos aderezar esto de que esto es un homenaje y no es cierto, no es un homenaje. O sea, ya veo al al escritor, ¿no? Voy a hacerle un homenaje a don Vicente. A ver, era fichero. Ajá. Era infiel. Este, tenía todos los detalles del mundo. Homofóbico. No quiso pagar el secuestro. Exactamente. Dice, hasta el viento tiene chente. Hasta el viento tiene chente. Hasta el viento tiene chente. De veras, con estas declaraciones. Pero fíjense que no es la primera vez que hay un fantasma según las leyendas urbanas. Decían también que Pedro Infante se aparecía en una casa en Mérida. ¿Ya después de que se murió? Pues sí, pues ni modo. Si no, no sería fantasma, Jesús. Ay, Dios santo. Bueno, ok. Es que esa no me la sabía. Mira, mejor vamos a leer Super Chat. Pero espérate. No, no. Vamos a leer. Yo te quiero decir porque ya no te conviene. Y luego también de Jenny Rivera. De Jenny Rivera también ahí en en ahí en donde te acuerdas que la encontraron, ¿no? Encontraron sus restos. También decían que por ahí. O sea, yo digo que. Que ahí se aparecía a Jenny. Ajá. Yo digo que si se va a aparecer Don Vicente, se va a aparecer en los tres potrillos. No se le va a ir a aparecer en forma de tornado a Juan Osorio. Pero aparte, ¿dónde grabó Juan Osorio? Pues quién sabe. O sea, tampoco es que los fantasmas tengan permiso, yo digo, de andar por todos lados. Ahora, yo sí creo en los fantasmas. Pues en la. ¿Los baranduleros creen? En la. Yo sí creo, a mí sí me han pasado. ¿De encuesta? Ah, es que tenemos encuesta, claro. Ajá. Este, dice, ¿crees en los fantasmas? Obvio que sí, dice el cincuenta y cinco por ciento. Ay, mira. No para nada, dice el cuarenta y cinco por ciento. ¿Cuántos votos? Eh mil setecientos. Muchísimas gracias a todos los que votaron a lo largo del programa. Entonces, ¿tú crees que Don Vicente, dónde se va a aparecer? Si se nos quiere aparecer Don Chente, ¿dónde se va a aparecer? Pues en un palenque, ¿no? Que es que era como su segunda casa. O en su casa. O en una estación de radio, o en una de discos. Pues sí. Pero en. Pero ahí. Ay, ay, me dio el airecito. Y ya es Don Vicente. Ay, pues. Es la rosa de Guadalupe. Porfa. Cablita nos manda setenta y cinco estrellitas. Miguel Ángel Maldonado muchacho. Nos manda dos dolarotes. Dice hola chicos. Today is my birthday.